Hola chicos, bienvenidos a La Nachoteca, el día de hoy he venido al cine a ver Super Mario Bros. La película, ahí atrás está el cine y he venido con mis muñequitos oficiales de Mario y Luigi de Super Mario Bros. Y bueno, no sé, ahí está el cine y vamos a entrar, acompáñenme, síganme. Bueno, ya estamos acá en la entrada del cine y acá hay un cartel y yo como siempre buscando carteles de la película. Y dice estreno porque recién se estrenó ayer. A ver, vamos a caminar por acá, hay más películas y acá dice gigante Super Mario Bros. la película. Ahora acá hay un cartel con todos los personajes que aparecerán, la princesa Peach, Bowser y acá está Mario y Luigi. Y hay unos Lucky Blocks abajo, son dos. A ver, acá estamos en el pasillo con las Choromil Salas que hay. Choromil, bueno, me pasé. A ver, vamos a buscar mi sala. Esta es mi sala, sala 3, acá está el cartel, porque dice A de A de Box, apta para todos. Y bueno, acá están los personajes, es el mismo cartel que vimos al entrar. Y, bueno, apta para todos, hasta mi abuelita vino conmigo. A ver, vamos a subir. Está todo oscuro. Ahora vamos a subir. Creo que era E no sé cuánto. De ahí me voy a cortar. Una técnica más sacre. Bueno, ya acabó la película. Ha estado buenísima. Muchas cosas que ustedes tienen que verla. Y dato curioso. ¿Sabían que cada 20 segundos se estrena un nuevo video de Mario Bros.? Ahora ya acabó la primera escena posterior. Ahora estoy esperando la segunda. Solo conocedores, porque toda la demás gente que no sabe nada se va. Ya acabó la película por completo. Y como siempre, no me gustó. Ya saben qué voy a decir, ¿no? ¡Me encantó! Y acá están los muñecos. Y acá hay Lucky Blocks, ya dije. Y Bowzer se hizo... Ah, sí, cierto. Sin spoilers. Ustedes tienen que verla para saber lo que iba a decir. Y bueno, muy buena la película. Es mi top 1 de las 3 películas favoritas que tengo. Y bueno, adiós. Antes de irse, suscríbanse y activen la campanita. Y... ¡Adiós!